Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez, con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie los desbordará otra vez, al zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire pájaro, para pintar ese gol. Al dominio. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire. No se sabe con qué pie se desmarcará esta vez, de las canillas del Bach, a mis ojos que no creen. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire. El zaguero lateral, a mis ojos que no creen. Cómo quiebra la cintura y la razón, se acomoda en el aire. El aire pájaro, para gritar ese gol. Al olvido. No. No. Llamas. Gracias.